Fue ratificado este lunes el llamado a huelga para mañana martes que se hiciera semanas atrás en varios sectores de esta ciudad encabezado por los Espínola. De acuerdo al presidente de la Junta de Vecinos Jesús Nazaret, que pertenece al núcleo de organizaciones del referido sector, debido a la negatividad de actuar por parte de INAPA, no les dejaron otra alternativa. Por motivo de que INAPA no nos ha resuelto las necesidades, la problemática que vienen trascendiendo esos sectores hace largo más de 10 años. Nosotros, junto de la comunidad, decidimos que ya no se le puede dar más tregua a esta problemática. Nosotros estamos preparados para mañana salir a la calle, ellos quisieron venir o han querido venir tratando de solucionar la problemática, pero, como dijeron de que hoy iban a venir a solucionar la problemática, si ellos vienen, nosotros el movimiento lo dejamos desactivado. Pero, de lo contrario, permanecemos activos para mañana, haciéndole saber a la comunidad de que estamos preparados para mañana. El llamado a huelga se debe a la falta de agua potable. El dirigente comunitario cita las zonas que estarán paralizadas este martes. Ahí está Madeja afuera, Madeja adentro, barrio lindo de Madeja y sector Jesús de Nazaret. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.